Tiene calidad moral para poder hablar de este tema en nuestra alcaldesa, pero sí creo que 22% suena muy exagerado. A la persona que paga 400 pesos, pues ahora va a pagar casi 500. A la persona que paga 500, ahora va a pagar más de 600. Al que paga 3 mil, pues va a pagar casi 4 mil. Es decir, suena impactante. Y la alcaldesa primero tendrá que exponerle muy bien los beneficios de esto a su cabildo, porque es un tema que se aprueba en el cabildo primero. Y en segundo lugar a los diputados, porque es un tema, todas las tablas catastrales y las de valor se aprueban aquí en el Congreso en el mes de noviembre y la alcaldesa tiene esos dos grandes retos. Primero, socializar bien el tema, hacerle entender a los ciudadanos el costo-beneficio que puede tener y desde luego que también los resultados se vean reflejados a la brevedad. De por sí, si el ciudadano, aún viendo los resultados, es muy complicado hacerte la idea que vas a pagar más, porque el incremento de los salarios no llega, porque la gente sigue ganando lo mismo desde hace 4, 5, 6 años. Y finalmente, cuando se anuncia un impacto de este tipo, pues obviamente es una cuestión totalmente antipopular. Yo lo que creo también es que se tiene que platicar muy bien con la gente. Yo de manera personal atenderé lo que la gente de las colonias del distrito que represento me digan. En mi distrito hay gente muy cumplida, hay gente que cada primero de enero está parada en las filas de la tesorería y yo espero que si esto se concreta no sea la causa para que la gente no acuda a pagar, porque a lo mejor por recaudar 85 millones vamos a dejar de recaudar mucho más de la gente que es cumplida y de la gente que año con año paga. Y también se tiene que hacer un programa más agresivo para que la gente que adeuda varios años de predial se ponga al corriente, porque ese es otro tema. El ciudadano dice, oye, a mí me vas a cobrar más, que voy y pago todos los años y a los que no pagan resulta que no les pasa nada. Entonces no podemos poner esos malos ejemplos. Yo creo que la alcaldesa, lo vuelvo a decir, tiene sus dos grandes rentos, socializar bien, exponer bien este tema tanto en el propio Cadildo como a los que integramos este Congreso, porque esto pasa por el Congreso, es un tema que requiere la aprobación de los diputados. Y finalmente, si se va a dar este paso importante, yo sí exhortaría que los beneficios se vean reflejados a la brevedad. Que la gente vea la brevedad de obras, acciones, mayor seguridad, muchas cosas más que se vienen haciendo en la capital. Que lo vean para que realmente el impacto que van a tener en su bolsa sea obviamente totalmente entendido. Miguel, tú has dicho que debes ser alcalde, que tú vas a llegar a ser alcalde de Chihuahua. Sí. ¿Serás un alcalde que se va a enfocar en aumentar los impuestos? Mira, yo creo que la labor que voy a dar el día que me toque ser alcalde es tratar de llevar lo básico a las colonias que no lo tienen. Hay muchas colonias en el centro totalmente rezagadas todavía. Yo creo que un programa agresivo de pavimentación y de seguridad es lo que hace falta. El tema de la regeneración del alumbrado público urge. Pero yo creo que no le podemos impactar la bolsa a los chihuahuenses cuando los chihuahuenses no han tenido un beneficio en sus salarios. Ahorita vivimos una época complicada, financieramente hablando. La gente, los empleos escasean. Los empleos no son lo bien pagados que todos quisiéramos. Y cuando le impactas en el bolsillo a la gente en la revalidación, en el periodo, desde luego que hay un malestar. Que por mucho que hagas a veces la gente sigue con ese malestar. Yo lo que menos quiero es generar un malestar en la gente. Yo lo que quiero es generar bienestar con los recursos que se tienen. Chihuahua es un municipio de primera calidad. Estamos en los primeros lugares en recaudación, en el manejo de los recursos de forma responsable. Yo quiero seguirlo haciendo así. Y desde luego que no traigo absolutamente ningún interés en impactarle la bolsa a los chihuahuenses. Sé que estas medidas son antipopulares, que a veces se requieren. Pero yo espero ser un alcalde y lo voy a hacer un alcalde totalmente que atienda las inquietudes de la gente sin impactarles en su uso. Que sea justo con lo que se pide. Claro, que sea justo con lo que se pide. El aumento normal. En los tres años que me toque a mí ser alcalde, yo sí me puedo comprometer que no va a haber un impacto en la bolsa de los chihuahuenses. Por el contrario, tienen que ver ellos reflejado en las acciones de una manera más rápida. Y yo creo que en esa medida la gente se solidariza y va y paga. Yo iría más por los que no han pagado, ver por qué no han pagado y que se pongan al corriente, que castigarle la bolsa a los que siempre pagan en los primeros meses. Muchas gracias.